Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros amigos normandistas, nuestros socios, no socios y en general a todos los ganaderos, usuarios que trabajan día a día con la raza normando en Colombia y en otros países en los cuales la raza tiene presencia, como en Ecuador, en Uruguay, países de Latinoamérica, en Chile, que son importantes para la raza. En el día de hoy nos va a acompañar o nos está acompañando en esta transmisión en directo el doctor Enrique Murguitio Restrepo. Él es el director ejecutivo de la Fundación CIPAF, una fundación dedicada básicamente a trabajar por el medio ambiente, una fundación que ha desarrollado en conjunto con algunos ganaderos normandistas unos procesos importantes de trabajo, especialmente en el área de silvopastoreo, donde se ha demostrado con este trabajo que la ganadería realmente puede ser un beneficio para todo este proceso. Es decir, que podemos trabajar de manera amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo ser ganaderos eficientes como lo pide hoy en día el mercado. Doctor Murguitio, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos gustaría que hiciera una presentación de lo que ha sido su amplísima experiencia de todo este trabajo en pro del medio ambiente y también de lo que ha sido el desarrollo de trabajos amigables con la ganadería. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte de AsoNormando. Estamos ya en el auditorio listos. Puede ya dirigirse a los ganaderos normandistas que están muy pendientes de esta transmisión. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y que nos van a ver la presentación. Es un honor para mí compartir con la asociación y con toda la gente que está dedicada a esta noble labor de hacer la producción de alimentos en las tierras. Nuestro trabajo en CIPAP, somos un centro de investigación autónomo que tiene 36 años de trabajo. Una de nuestras áreas principales de estudio y de hacer investigación con la gente y para la gente es la ganadería sostenible. Entre ellas, pues por supuesto, trabajamos todo lo que son los modelos de uso de la tierra que hacen una alianza entre la naturaleza y los productores ganaderos. Es así que hemos desarrollado durante muchísimos años toda una serie de alternativas, tanto productivas como tecnológicas, en especial los sistemas silvopastoriles, que son modelos que vamos a mirar hoy cómo tienen su aplicación en las montañas de los Andes. Y digamos que nuestro trabajo es dedicado especialmente a generar conocimiento con los productores en estos temas. Entonces, para mí es un gusto y un honor estar con ustedes con esta invitación. Muchísimas gracias, doctor. Realmente, muy, como dicen los españoles, enhorabuena que tengamos esta conversación, esta charla. Más cuando ahora, pues más que nunca, el tema ambiental, el tema de la ganadería en las zonas altas se ha vuelto un tema un poco complejo. Quizás ha habido algo de persecución a los ganaderos que están en las zonas altas, pero se ha logrado demostrar y gracias también al trabajo que ha hecho el CIPAF y el trabajo que vienen desarrollando los normandistas, en algunos casos de manera independiente, en otros casos en acompañamiento con el CIPAF, que han buscado demostrar que tienen una ganadería responsable con el medio ambiente, como lo decía hace un momento, con una ganadería que al mismo tiempo es rentable. La raza Normando es una raza de muy buena adaptación a las condiciones de altura y, pues, esto le ha permitido a la raza llegar a otras zonas donde algunas otras razas no han podido, por las condiciones de altura, por el tema de mal de altura, valga la redundancia. Entonces, pues, queremos conocer esta experiencia suya de primera mano y darle entonces ya inicio a esta charla. Queremos saludar a todos los ganaderos que se conectan en este momento, don Francisco Botero desde Manizales, con su finca en Marulanda, Caldas, don Daniel Rincón, también socio de la zona de Carcasí-Santander, don Carlos Alberto Restrepo en la zona de Huasca, en la zona alta, don Pedro María González en la zona de Guayacá, don Alirio Benavides en la zona alta de Paipa, y don Víctor Hernández desde Chile se conecta en este momento. Entonces, tenemos un auditorio bien interesante. Vamos a darle entonces paso al doctor Murguerite para que nos cuente toda esta experiencia del CIPAF. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias y, pues, el auditorio es todo suyo. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Y empecemos con esta bella fotografía de la Reserva Natural Potero Grande de la familia Davidson en liderazgo de Ian Davidson, que es algo que vamos a estar hablando hoy. Y la he denominado Custodio de las Altas Montañas Tropicales. Es el reto para los ganaderos del Normando. Más adelante voy a explicar esa razón, por qué ese título. Pero necesariamente empecemos, entonces, mostrando que son las montañas de los Andes. Los Andes es la cordillera más larga del mundo, con una de las mayores alturas también. También es una, realmente es una, es un ambiente impresionante de vida y de conocimientos y de gente que ha interactuado con estas montañas que nos atraviesan toda América del Sur. Aquí tenemos la imagen de Alejandro Humboldt y Amade Bonplan cuando llegan al Chimborazo y hacen una de las exploraciones, las primeras exploraciones a estos volcanes nevados del Ecuador en todo el centro, digamos, en el ombligo del mundo. Y ahí se genera precisamente una de las primeras grandes observaciones para la ciencia en tema de la biogeografía de las plantas. Porque se explica claramente, ahí están los dibujos del sabio Humboldt, cómo empezó a entender y explicar lo que también el sabio Caldas en Colombia había empezado a estudiar. Y es que en las regiones ecuatoriales la altitud de las montañas determina un recambio importante en la distribución de las especies de plantas. Es decir, la altitud nos va determinando otras formas de climas y esos climas han permitido una adaptación tanto de las plantas como de los animales silvestres a través de miles de años de coevolución. Y también el desarrollo de importantísimos ecosistemas que nos diferencian. Y tenemos que hablar necesariamente en los Andes del Norte, que es lo que corresponde al norte de Ecuador, a Colombia entera y a parte de Venezuela, en lo que se llaman los páramos, estos ecosistemas maravillosos caracterizados por una flora que tiene 90% de endemismo. Es decir, que no se repite en otra parte del mundo. Cada planta de estas está prácticamente a veces circunscrita a unos pocos kilómetros cuadrados. Tenemos en Colombia la posibilidad de tener el mayor número de páramos del mundo, 1.925.410 hectáreas, de las cuales están en áreas protegidas, y vamos a ver las razones por qué, 746.000. Estas cifras son importantes para lo que vamos a discutir, porque los páramos entonces en este momento son sujetos en Colombia de una política pública muy importante de protección, de conservación, ya que su importancia biológica es incuestionable. Hay 37 complejos identificados, hay 20% de la diversidad de la flora, de los países más ricos en la flora en el mundo, pertenece precisamente a esta alta montaña, y el Instituto Alexander von Humboldt de Investigaciones Biológicas en Colombia es el encargado y el responsable de determinar y de delimitar las zonas de los páramos. Este ecosistema, nos lo dijo el sabio también Tomás Van Den Hammen, en Colombia se define como una vegetación abierta, semiabierta, arbustiva y boscosa baja, que se extiende más allá del límite altitudinal del bosque andino, o la vegetación serofítica que reemplaza a este bosque, como podemos ver en las imágenes. También los páramos y los bosques de niebla son estratégicos para la regulación climática y el agua superficial y subterránea de prácticamente toda la zona andina, pero a su vez en las conexiones ecosistémicas que tienen los Andes con las demás grandes regiones del país, especialmente los valles interandinos, especialmente todo el pie de monte amazónico, el pie de monte orinocense y buena parte de los ecosistemas del Caribe. De tal manera que todo lo que sucede en los Andes es medular para el resto del país. Aquí se abastecen de esta agua que se regula en los páramos 15 capitales de departamento y más de 150 distritos de riego. Entonces, el ecosistema se caracteriza por generar baja biomasa vegetal, baja productividad primaria, obviamente, por la altitud en que está, lenta descomposición de la materia orgánica y acumulación de vegetación al pie, donde sobresalen los mosaicos de formaciones y asociaciones vegetales tales como pajonales, frelejones, matorrales, prados y chuscales. Esto es, sí, palabras del investigador Hofstede, que también ha estudiado mucho los páramos de Colombia y de Ecuador. Bueno, ahí ven imágenes. Entonces, esta flora es única y, ya lo dijimos, muy rica en endemismo. Se caracteriza una de las identidades más importantes es el grupo de frelejones, estas plantas de la familia asterácea que tiene esa connotación. Cuando vinieron los conquistadores españoles de verlo en medio de las nieblas, parecían freles cubiertos y por eso de ahí viene el nombre de frelejón. Pero no estamos solamente hablando de este tipo de ecosistema, sino también del ecosistema de los bosques de montaña o los bosques de niebla, los bosques de altura y también los ecotonos que hay entre donde se combinan estos pajonales, páramos y bosques con árboles nativos de mucha importancia, como el Quercus cumvolti, que es nuestro roble andino. Esa es la única especie de Quercus que hay en Sudamérica, a pesar de que la cantidad de especies de este género es muy grande en Europa y en Norteamérica, es una sola especie la que atravesó el Istmo de Panamá y quedó circunscrita a los Andes colombianos, igual que muy importante destacar, por ejemplo, todo este grupo de especies del polilepis. Bueno, los bosques entonces, estos bosques montanos de cordillera son también tremendamente importantes. Ahí vemos varias imágenes de especies de flores y de fauna, pero hay que recordar entonces que estamos frente a unos ecosistemas que tienen altísima riqueza de especies de flores y de fauna, también con un nivel muy alto de endemismos, no tanto como los páramos, pero sí es muy alto, y también con una cantidad elevada de especies amenazadas hoy en día, de tal manera que esas tres condiciones, o sea, diversidad, endemismos y amenaza, lo dan como una región única en el planeta donde coinciden estas tres categorías. Vemos imágenes entonces muy frecuentes en los frincas de los predios de los ganaderos que trabajan con el normando, sus cruces, el árbol nacional de Colombia, el grupo de las palmas de cera, que son impresionantemente importantes también y destacadas, no solo en la flora nacional, sino también llegan hasta Perú y hasta Bolivia y en los Andes de Venezuela y Ecuador, o el arboloco que es otra esteracea gigante, esto es una particularidad de la flora de los Andes, esto es un árbol muy ligado a la cultura del suroccidente, especialmente de la ecoregión cafetera en las montañas, pero esta planta, hay que decirlo, también tiene todo su grupo importante en México, donde se desarrolla una cantidad de especies, pero el arboloco nuestro es la única que crece a esa altura tan grande, genera una madera extraordinaria y está muy ligada también, pues, o por supuesto a la ganadería, o este tipo de plantas de las melastomatáceas que son tan espléndidas, que nos generan alegría, que nos generan la riqueza biológica, pero frente a eso también tenemos que hablar de cosas no tan positivas y es que la presencia y nuestro manejo de estos ecosistemas de montaña tan frágiles, tan delicados por su situación, por su pendiente, por el origen de los suelos, pues, sufren muchísimo y aquí están las imágenes reiteradas de la erosión severa que se está carcomiendo, muchísimas fincas, muchísimos predios y tenemos amenazas crecientes en todas partes donde está el ecosistema de Páramo, donde ya la transformación del ecosistema es completo, donde los sistemas de agricultura y ganadería realmente hacen una degradación muy rápida y una pérdida enorme de estos endemismos, de tal manera que en este momento en la región andina del país, donde está la principal núcleo poblacional de Colombia, pues, tenemos ya el 70% de este territorio dedicado a actividades agropecuarias, especialmente la ganadería, porque es la que más superficie ocupa en todos los Andes, algo similar a lo que sucede en otros ecosistemas de Sudamérica. Bueno, pero es importante entonces recordar que si bien los páramos son definitivos para también la producción hidroenergética, por ejemplo, que son tan protegidos desde el punto de vista de la política pública ambiental, pues tenemos que decir que la cobertura de las áreas protegidas no es completa, es totalmente incompleta y tenemos que mirar estos ambientes y estos paisajes donde ya realmente el páramo como tal desapareció y estamos hablando ya de un millón 178 mil hectáreas que no pertenecen al Estado, que no están en áreas protegidas y entonces, bueno, preguntaron que de quién, a quién, quién es, quiénes son los actores de ese territorio y pues el Gremio Nacional Ganadero nos responde que la mayor parte de la superficie de las montañas andinas por fuera de las áreas protegidas y las poblaciones se encuentran en ganadería en un modelo convencional predominantemente de producción de leche especializada o con doble propósito. Produce 32% del total de la leche del país que corresponde a 2000, correspondía en el año 2016 a 2.270 millones de litros anuales. Realmente estamos viendo que estas zonas también son unas cuencas lecheras que ofertan parte de la seguridad alimentaria del país. Entonces, la ganadería en alta montaña, en resumen, en general, ha sido de tipo extensivo, a veces estacional, se ha alternado con monocultivos, especialmente de la papa, para hacer algunas transiciones tanto económicas como de nutrientes, quema de la vegetación y el pastoreo, esto todavía lamentablemente se hace, hay una creciente erosión, como pueden ver en las imágenes, la fotografía, y pues también estamos perdiendo nuestra capacidad de regulación hídrica. Entonces, el manejo, hay que comprender un poco cómo fue y cómo fue en el pasado, cómo es ahora, qué prácticas se hacían, por ejemplo, esta que encontramos en el corredor de Roble, entre Boyacá y Santander, muy interesante, cómo los ganaderos y campesinos se hicieron un modelo de transhumancia estacional altitudinal, que no tiene una equivalencia en otras regiones del país, donde emigraban con los ganados de acuerdo a las ofertas ecosistémicas de forrajes y algunas condiciones biofísicas. Esto todavía lo detectamos en el 2001, aunque ya prácticamente es cada vez menos. Pero aquí necesariamente tenemos que introducir un tema adicional y es el que nos va a asignar definitivamente hasta el resto de la charla, y es qué sucede entonces en este momento en el mundo con el cambio climático. Esto ya es una verdad de aplomo que nos cae muy fuertemente en este momento, que nos están anunciando quizás una probabilidad muy alta, un tercer año del fenómeno de la niña. Pues miren ustedes cómo están en este momento los grandes ríos de Europa, con el verano más seco, tal vez en 500 años. Cómo están los embalses más grandes de los Estados Unidos en Norteamérica, cómo se, por ejemplo, afloran cascos de buques y embarcaciones en estos enormes embalses, donde está buena parte de la regulación hídrica para la producción de electricidad. Esto es una realidad dramática que también afecta a la ganadería, por supuesto, y afecta al trópico de altura. Vemos cambios drásticos de temperatura y alteración en la marcada, en los calendarios de lluvias, y de predecir los tiempos ya se vuelven muy difícil. Tenemos sequías largas en muchas regiones, como pasa en el sur del continente también, o tenemos promedios de temperaturas por encima, precipitaciones muy fuertes y de carácter erosivo, que nos ocasionan deslizamientos en forma permanente en toda la cordillera. Heladas de magnitud, esto también está cambiando mucho, vamos a verlo. Mayor radiación ultravioleta, que también es un problema de salud para la gente y para los animales domésticos. Y también la migración de parásitos que van escalando, digamos especialmente parásitos del ganado, que van escalando en la medida que las temperaturas también suben. Entonces, aquí tenemos que recordar en ese sentido, por qué de nuevo la biofísica y por qué en las otras partes del continente, en el sur y en el norte, se sufren permanentemente por fenómenos de oleadas de frío, heladas gigantes de enorme magnitud, provocadas normalmente en los polos, pero en la zona ecuatorial eso no sucede. Digamos que en Ecuador, en toda la región ecuatorial, estamos en otras condiciones muy diferentes. Aquí tampoco tenemos el fenómeno de las estaciones climáticas. Sin embargo, sí tenemos otro tipo de heladas y eso es lo que queremos ver ahora, porque las heladas son cada vez más frecuentes, más severas y casi que no las tenemos la capacidad, estamos perdiendo la capacidad de hacer una predicción sistemática de las mismas. En el caso del trópico, entonces hablamos de heladas o radiación, se originan por la pérdida de calor que sufren las plantas en el suelo y ceden a la atmósfera durante la noche por medio del proceso de radiación. Ocurren un balance, cuando hay un balance de energía negativo, cuando se pierde durante la noche la mayor cantidad de energía que se agrada durante el día. Entonces, estas heladas las encontramos ya en las zonas colombianas a partir más o menos de los 2.500 metros, especialmente en las zonas de altiplanos. Entonces, cuando la temperatura es igual o menor a los 0 grados centígrados, a un nivel de 2 metros sobre el nivel del mar, sucede el fenómeno de la congelación del agua que afecta a las plantas y eso es lo que le llamamos heladas. Entonces, la probabilidad de heladas en los altiplanos tiene que ver con la disminución de la precipitación y la humedad, descensos de la temperatura en horas de la madrugada, por supuesto, el decrecimiento gradual de las temperaturas mínimas del aire y cuando hay ausencia de nubosidad. Normalmente ocasiona en los meses de enero, por ejemplo, o en la mitad del año, pero especialmente en los primeros meses. Zonas y épocas del año con mayor riesgo de heladas, ahí los tenemos de nuevo, esta es la información oficial del IDEAM, en el altiplano fundido y ascense, en las regiones de montañas de Nariño, Antioquia, Santander, Norte del Santander y Cauca, y en los meses de diciembre, enero, febrero, a mediados de marzo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto y sufrido heladas en sitios donde no son altiplanos, en sitios donde no había heladas, y en sitios donde teníamos, en épocas, perdón, que no estaban consignadas en los tiempos. Estas son las imágenes de lo que sucedió hace un año larguito en las heladas, en el altiplano fundido y ascencias de ustedes, varios de ustedes son testigos de esta situación, temperaturas que se bajaron a menos de 1.5 grados centígrados, y entonces también hemos planteado cómo se puede trabajar desde el punto de vista, no solo de la prevención, porque hay una serie de alternativas tecnológicas que a veces los productores no tienen acceso a las mismas, pero sin embargo, el fenómeno, todos estos fenómenos climáticos tenemos que trabajarlos desde la prevención, desde el trabajo permanente y continuo, como tiene que ver una integración entre el manejo inteligente del agua, las prácticas sostenibles en los suelos, que esto es indisoluble, el agua y el suelo, mayores coberturas vegetales, cultivos menos vulnerables, y monitoreo climático, ojalá local y regional. Esto ya cada vez se puede lograr también con asociaciones de productores, ojalá todos tuviéramos nuestras microestaciones en las fincas, pero también tuviéramos unas redes locales para esto. Sin embargo, lo que quiero decirles es que este conjunto de prácticas que hemos identificado para la prevención coinciden totalmente con las otras que vamos a ver ahora para la producción ganadera. Bueno, otro mensaje muy importante que tiene que ver, que quiero decirles es que en las montañas andinas, como pueden ver en las imágenes de la cordillera central, no hay dos predios iguales. Quizás una de las expresiones más importantes de la diversidad se da precisamente en las altas montañas, donde esto nos obliga a no tener una sola visión, un solo modelo. Por eso nosotros decimos que en cada finca es un universo diferente, y tenemos que aprender a respetar esas diferencias, a conocerlas a fondo. Y de aquí en adelante lo que vamos a mostrar es cómo hacemos la innovación tecnológica entonces con la gente, juntando estos caminos, donde el saber científico dialoga abiertamente y en condición de iguales con la experiencia de los productores, con la sabiduría de la gente local, y cómo se puede generar entonces nuevo conocimiento a partir de ese precepto del diálogo de saberes. Cómo dialogamos, no imponemos, abrimos las puertas y empezamos a ver cosas maravillosas como estos ejemplos de nuestros colegas del CED de Chiloé en Chile, a 42 grados sur, que ojalá nos estén escuchando algunos para mostrarles cómo el manejo de la diversidad en las praderas, que es poco conocido en Colombia, logra un impacto tremendo sobre el efecto preventivo de las heladas, por ejemplo, una diferencia muy grande, o cómo nuestros colegas también, los investigadores del INTA en Argentina, en el suroeste, noroeste de Argentina, en misiones y corrientes, estamos detectando en los sistemas siluopasteriles cómo son capaces de resistir los fenómenos climáticos extremos, los vientos fríos que vienen del polo sur. En el sur, estas fotografías de Luis Colconver fueron el mismo día, en el año 2020, llegó la helada grandísima, quemó todas las praderas que estaban abiertas y las que tenían los sistemas siluopasteriles con árboles y tenían además el pasto jesuita gigante, que es un axonoput nativo de Sudamérica, perfectamente atravesaron la helada sin el mayor problema. En el trópico de altura, en nuestras heladas de radiación, en Boyacá, en Cundinamarca, hemos estado trabajando y observaciones muy interesantes mostrando cómo los arbustos aquí son elementos fundamentales para hacer el cambio en el microclima local y también reducir el efecto de estas heladas por radiación. Aquí vemos ejemplos en el Pantana de Vargas o el ejemplo de la finca demostrativa que fue en el Ganadería Colombiana Sostenible de la familia de Guillermo Vargas y en Santa Rosa de Viterbo. Ustedes ven, ya se había hecho todo el esfuerzo de hacer los siluopasteriles en el modelo que tenemos para el trópico de altura con los cetos forrajeros y en ese momento llegó la helada, estaban las praderas recuperándose tremendamente, llegó las heladas fuertísimas, fíjense que no es un altiplano, es una heladera y sin embargo se quemó totalmente las praderas y ¿quién resistió? Resistió el ceto forrajero, no solamente que el tilo o saúco nos aguantó con el follaje intacto, sino que el efecto de microclima logró que los jóvenes árboles que estaban plantados se salvaran porque normalmente el aliso se quema y se muere durante las heladas y entonces estamos viendo que el efecto microclimático es muy importante. Bueno, ahora tenemos una combinación muy fuerte de crisis, no solamente la crisis climática global y regional y nacional, ahora nosotros con dos fenómenos de la niña acumulados, sino que tenemos obviamente un problema de una crisis económica, sociopolítica, tanto en todos los países de Sudamérica, en nuestro país, pero también en el mundo con el tema desde la invasión de Rusia a Ucrania, tiene un efecto dramático sobre la economía mundial y especialmente en la economía agrícola. Por eso viene esta reflexión de que tenemos que trabajar más fuertemente en sistemas productivos resilientes. ¿Qué quiere decir eso en esta connotación de la alta montaña? Bueno, primero minimizar los fertilizantes de síntesis que están incomprables, reducir los alimentos concentrados porque también están en la misma cadena, en la misma espiral de inflación y de costos impagables, incrementar la diversidad de las praderas y vamos a ver por qué razón es esto, cómo tenemos ahora que pensar en un ajuste de cargas, la naturaleza no se está comportando en forma adictiva, no podemos seguir sumando y haciendo altas densidades de ganados cuando realmente el clima está impredecible. Tenemos que entonces mejorar mucho los sistemas de rotación de las praderas, invertir por supuesto en las reservas y los abastecimientos de agua que son esenciales para la gente de la finca y para la gente de Cuencas Abajo, minimizar la erosión del suelo porque es dramático lo que está sucediendo en todas las montañas y por supuesto vamos a ver con el último tema que tiene que ver mucho más con el normando. Bueno, en el manejo agroecológico entonces del agua y del suelo como ya decía, es una condición inseparable de esos dos elementos pues necesitamos reducir las pérdidas de agua lluvia por escorrentía, cosechar y almacenar el agua de lluvia en todas las escalas. Ahora que tenemos sobre oferta de lluvias recordemos que nuestros colegas del sur y el norte del continente no tienen una gota de agua y eso nos va, en poco tiempo se nos va a revertir y vamos a estar en esa misma situación. Por lo tanto, el sistema más importante de conservación de agua es el suelo y la capacidad de infiltración. El agua tenemos que infiltrarla en el suelo, reducir la evaporación y la evapotranspiración, acumularla a través de la materia orgánica y por eso es tan importante todos los principios de la agricultura y la galería regenerativos aplicados y por supuesto que el agua también la podemos acumular en la biomasa vegetal en la medida que tengamos mucha más estructura vegetal sobre el suelo. Bueno, uno de los problemas gravísimos que tenemos en este momento en la cadena láctea de las montañas es la contaminación química que falta que realmente terminemos en un escándalo muy grande porque esto llegó, los monocultivos que tenemos fueron fabricados, este es un problema fabricado especialmente por el modelo productivista, caímos en el monocultivo del Kikuyo y sobre el monocultivo del Kikuyo se utilizaron enormes cantidades de fertilizantes nitrogenados y eso dio pie al disparo de las poblaciones de los insectos fitófagos, no uno solo como se piensa que es la colaria el problema en este momento ya es un complejo de insectos chupadores que están afectando mucho y en muchísimos sitios donde se hace la producción lechera intensiva tenemos problemas muy graves de contaminación con pesticidas porque se ha caído en el uso de los plaguicidas más fuertes y más venenosos y sin embargo el problema sigue y además lo único que hace es alimentar ese espiral, ese ciclo de degradación porque cada vez estamos eliminando más los controladores de estos chinches precisamente y la solución no está en un producto diferente, la solución está en atender la causa y la causa es esta, es la solución la tenemos con la diversidad, cuando tenemos praderas diversas evitamos el problema de los fitófagos porque ellos tienen sus propios controladores como vemos en las imágenes que estos son trabajos que hemos realizado y acompañado de varias universidades mostrando perfectamente cómo se puede restablecer el equilibrio agroecológico con los propios predadores, los propios también hongos entomopatógenos cuando tenemos un ecosistema diverso y cuando no estamos agrediendo a las praderas y creando el problema a partir del exceso de nitrógeno en las praderas. Bueno, este ejemplo y este trabajo que fue publicado ya dirigido por Claudia Durana y su equipo en la Reserva Natural en Silencio en San Francisco nos muestra que esto es posible, es decir, cómo migramos de un monocultivo donde el dominio del quicuyo era casi completo a diversificarlo y en la medida que se diversificaron las praderas y bajamos casi del 90 al 60 y tanto por ciento de presencia del quicuyo cambió totalmente y ya no es necesario, yo creo que cumplieron más de dos años sin tener que hacer aplicaciones de insecticidas. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es cómo sumamos más plantas forrajeras de todo tipo a nuestros esquemas de producción de la alta montaña. Por supuesto, ya lo hemos mencionado y seguiremos mencionando el tilo o sauco, este arbusto maravilloso, vamos a verlo por qué, pero también tiene la posibilidad de combinarse con otras plantas que hacen parte de un complejo cada vez más interesante y que han tenido afortunadas investigaciones también en Colombia, como es la presencia del lotus, todo lo que puede aportar los lotus o cómo podemos hacer sistemas cada vez más complejos con pastos nuevos para nosotros, como el axonopus catarinensis, el jesuita gigante que ya tiene un estudio doctoral en Colombia, con la titonia diversifolia que vamos a hablar o con los tréboles o carretones que son bien conocidos o con estas plantas que para muchos eran malezas hasta hace poco, pues realmente el yantén, todo este grupo de los plantagos son plantas extraordinarias y eso lo saben nuestros colegas de Ecuador, de Perú, de Chile, sin embargo, en Colombia esto es poco trabajado o las mezclas más sencillas pero que también sabemos que funcionan muy bien en los suelos andinos que son las de las distintas gramíneas y herbenses con carretones. Bueno, aquí también en términos de las gramíneas es importante repensar en esta ganadería resiliente, el cambio climático y a estas crisis, cómo podemos reivindicar plantas que realmente han sido, fueron columna vertebral de los sistemas de producción ganadera del ganado normando especialmente, aquí hablo de la poa, de la falsa poa según algunas regiones le cambian el nombre, el holculanatus, esta gramínea tan sencilla, tan humilde, considerado hoy en muchas zonas como una maleza que se persigue y se le aplican herbicidas y toda una cantidad de oprobios, pues realmente era la compañera de quienes hacían el engorde de los grandes novillos normandos de más de 600 kilos, alternaba con rotaciones agrícolas y fue desapareciendo por esas modas pero miren ustedes la información que logramos cuando estábamos estudiando precisamente cómo diversificar las praderas de Kikuyo y la falsa poa apareció entonces en nuestros análisis oh sorpresa con más proteína cruda, con más materia seca que el Kikuyo y con menos fibras aquí podemos ver entonces en ese conjunto de especies ahí lo tengo subrayado como una materia seca bastante alta de 28% proteínas que superaban el 18% sin fertilización química y menos fibras incluso pero lo más destacado de esto y explica por qué el atributo que le tenían los antiguos a este pasto es la cantidad de energía que tiene a través de los lípidos de las grasas que están en el estrato etéreo de 4.3 muy pocos pastos llegan a esos tenores tan altos y por eso es tan importante porque en el trópico de altura tenemos un déficit energético muy fuerte tanto para que el animal sobreviva pero también para que se reproduzca para que produzca carne o leche se necesita una energía adicional y esa está en este caso en forma de lípidos si lo miramos ahora entonces con la reina de las praderas que todo el mundo quisiera tener y que son realmente muy buenas como son las mezclas de raygrases tetraploides por ejemplo en términos de lo que hoy vemos de las crisis de nuevo insisto en esto pues miremos esto miremos que en calidad de forraje pues tenemos una ventaja a favor de los de los raygrases innegable más producción de biomasa también pero cuando miramos que quién necesita qué cantidad de fertilizantes se necesita y cómo es la posibilidad de producir semilla de estos híbridos en el propia finca esto no es posible en cambio la falsafoga nos permite perfectamente eso y eso lo sabían también los antiguos cómo se puede producir semilla barata sencilla en el propio predio y multiplicarlo para que nos dé la persistencia en el tiempo que es el otro problema que tenemos con los raygrases y también incluso el tema de la vulnerabilidad de enfermedades especialmente de tipo de los hongos bueno no nos quedamos solamente con gramiñas y leguminosas miremos que la alta montaña nos ofrece cosas maravillosas esto lo saben muy bien los que manejan el ganado normando la orejuela o plegadera que se llama también está en todas las montañas en los andes en la cordillera de los andes es una planta que no tiene nada que ver con las leguminosas pero es un forraje de muy buena calidad lo aprecian mucho los ganados en todas las zonas de alta montaña entonces tengámoslo en cuenta porque también a veces se comete el error de perseguirla los herbicidas la molestan y realmente no tenemos tenemos que tener una visión mucho más amplia de la diversidad y la oferta sobre el tilo entonces usauco esta planta que además es una muy importante en sus flores para las abejas tanto nativas como las apis de producción de miel pues esto es un agusto forrajero que también nos está sorprendiendo cada vez más tenemos ofertas adicionales cosas innovadoras como hizo Carlos Solmes Medina en la finca La Primadera en el proyecto Ganaría Colombiana Sostenible a 2.850 metros en la cordillera central en el Valle del Cauca en la zona Río de Tuluá en Barragán y en más de 8 años que estaba cultivando el trébol rojo gigante el mismo carretón que utilizamos en las praderas pero lo utilizó como banco forrajero y lo combinó incluso con el sauco y tenía su ganado tiene su ganado doble propósito con una importante base de normando bajo corte de acarreo no utiliza para nada ni fertilizantes ni concentrado por supuesto tenemos que mencionar de alguna manera la alfalfa aunque nuestro nicho en Colombia es muy limitado los nichos agroecológicos para alfalfa son muy escasos dado el tema de la humedad es una planta que sufre mucho con el exceso de la precipitación que tenemos sin embargo sabemos de nuestros colegas en Perú que quizás nos están escuchando que tiene una extraordinaria producción en las montañas también hay enclaves importantes en Argentina en Chile en Ecuador bueno se ha estudiado se ha trabajado hay pequeñas producciones en Boyacá pero definitivamente es una planta mucho más complicada de manejar frente a una opción que es este arbusto que ya lo hemos mencionado pero lo seguimos y por qué razón el tilo o el sauco miren esto no es un capricho cuando miramos la proteína cuando miramos que las fibras son bajas mucho más bajas que los pastos que tenemos unos tenores importantes de minerales especialmente de calcio y de fósforo y miren el calcio por ejemplo de 437 pero sobre todo que también tiene un valor energético es decir una planta muy completa que permite incluso hacia el futuro una industrialización para poder tener una mayor materia seca pero con con esos tenores de energía de proteína realmente y minerales tenemos un cultivo extraordinario leguminosas muy importantes que se han trabajado y que tienen también desarrollos en varios países más que en Colombia el tema de la vicia la vicia sativa y su combinación magistral con la avena forrajera por ejemplo que puede ser muy importante para tener volúmenes relativamente importantes de comida en los momentos más difíciles nuestros productores en ganaría colombiana sostenible avanzaron muchísimo con mucha creatividad en manejar el tilo el sauco en los bancos forrajeros en los setos forrajeros como vemos acá la de Ariel Gutiérrez también en Barragán donde ellos ellos nos enseñaron que mientras todas estas plantas crecen podían hacer agricultura y de hecho son extraordinarios agricultores para su soberanía alimentaria y también para el mercado igual como está Don Isaac Gómez que nos enseñó perfectamente cómo podía levantar todos sus setos cómo vestir el predio completo mientras producía la comida porque a él no le gustaba ir a la plaza a comprar las hortalizas y las papas y la racacha igual que tenemos ejemplos por todas partes y cada vez avanzamos más y mucho más sólidos en la información de esta planta que nos permite con mucha flexibilidad trabajar sistemas que esperamos ya un reemplazo significativo de los alimentos concentrados aquí el ejemplo también de Luis Fernando Castro en Suezca a casi 2.600 metros especialmente esta experiencia muy interesante porque fue en pleno momento de las heladas y de la seca donde desapareció toda la oferta forrajera de la pradera y logró atravesar este periodo afortunadamente por sus zonas productivas en el Sao Cotilo el botón de oro necesariamente tenemos que hablarlo porque es una planta que cada vez nos sorprende más hemos notado cómo ha ido conquistando espacios desde los 1.800 metros que la trabajamos hace 20 años hoy la tenemos casi a 3.000 metros de altura en varios sitios y sorpresas grandes en el norte por ejemplo en el continente ahí lo vemos por ejemplo en el jardín de permacultura de la Universidad de Santa Cruz en California está entre los huertos la vemos en el sur del continente también aquí están los ejemplos de emisiones nuevamente cómo rebrotó perfectamente después de las grandes heladas que sucedieron en el 2013 y bueno tenemos otras opciones no somos únicas ahora creemos los complementos también de las plantas que podemos cultivar para darle alimento a la gente y a los animales en este caso de la racacha que es un tubérculo andino originario en nuestras montañas que produce muchísimo biomasa pero también muchísimo almidón en los tubérculos y perfectamente podemos reemplazar como ha habido ya algunas observaciones de productores empezar a reemplazar los cereales de los alimentos concentrados con esto también tenemos el yacono es otra esteracia realmente fantástica es una combinación maravillosa de una planta que es igual que sucede con el topinambur en el sur del continente una esteracia que produce en sus hojas proteína y en los tubérculos produce en este caso no son almidones sino azúcares azúcares muy interesantes que tienen unas connotaciones importantes para la alimentación de la vaca lechera por ejemplo son cosas absolutamente nuevas que se están investigando en este momento en el grupo de Liliana mahecha en la universidad de Antioquia con el profesor Joaquín y varios estudiantes que están avanzando en esto pero miren también plantas tan tan hermosas de nuestros jardines que son tremendamente forrajeras la dalia la dalia imperialis que es una planta originaria su zona de origen está entre México y Colombia está en los jardines de toda la tierra fría hay una cantidad de híbridos que se han desarrollado para la ornamentación y sin embargo desde el punto de vista de forraje es muy interesante es interesantísimo varios trabajos colombianos como el de Roberto González o de Ayala Rusi mostrando de nuevo la misma el mismo patrón que le estoy diciendo alta proteína bajas fibras menores que las praderas en digestibilidad relativamente altas y sorpresa una producción de biomasa muy alta como es por ejemplo en este trabajo mostrando como esto fue a más de 3200 metros de altura mostrando como incluso el cultivo homogéneo o el cultivo puro en forma de banco de forraje a los 120 días produce la mayor biomasa de todas las comparadas inclusive con mezclas como pueden ver ustedes ahí la información una combinación de pradera mixta no es fácil que una planta compuesta sea capaz de producir más que las gramíneas pues en este caso lo dio y tenemos otras cosas interesantes ya le mencioné el árbol loco esta planta gigante está está están bastante ligadas a los sistemas de ocupación del territorio en el eje cafetero pero aquí la tenemos en combinación con barreras con rompeviento cortinas cerca vivas con la titonia y en la investigación del grupo del profesor Vargas de la universidad de Caldas mostrando como entonces dos asteráceas del botón de oro y el árbol loco y una que se ha considerado maleza como es la vida espilosa tienen lo mismo mucha proteína bajas fibras buenos minerales entonces realmente no estamos condenados a trabajar solamente con gramíneas fertilizadas tenemos más opciones los lupinos o chochos que se dan inclusive en los páramos tenemos digamos en condiciones naturales unos que tienen muchos compuestos antinutricionales pero ya hay desarrollos de lupinos en Perú que son consumidos por la gente los frutos y también en Uruguay ya hay cultivos de lupinos alba en Chile también esta planta como ven en la fotografía a la izquierda tiene tremenda capacidad de fijación de nitrógeno en estos ecosistemas de montaña de tal manera que nos permite solucionar el flujo del nitrógeno que es la esencia digamos del tema ganadero bueno acompañado de todo esto necesariamente van los sistemas silvopastoriles porque son el complemento ideal de todo lo que estamos hablando y sobre todo porque son la la columna vertebral de la ganadería sostenible tenemos muchísimas opciones también no somos uno es una sola el aliso por supuesto que ya lo mencioné pero es es también una planta extraordinaria porque tiene la capacidad de fijación de nitrógeno a través de 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 del género franquia como ven ustedes ahí los nódulos es una planta tremendamente buena el arbolito no le gusta mucho a la gente porque no es muy bonito pero sin embargo cuando usted mira que le está reemplazando la uria desde sus praderas empieza a verlo mucho más lindo y hay trabajos muy interesantes también de 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 navas panadero en boyacá mostrando como también la toda la la riqueza de la de la entomofauna del suelo mejora con con los 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 ofertas de nuevo de otras plantas como el alcaparro que es una endémica de su de colombia de ecuador también fijadora de nitrógeno buenas maderas porque los 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 también traen las maderas a las regresan las maderas finas a los a los predios de la gente como es el el caso del del cedro negro que ese ese este árbol fue está muy amenazado se ha desaparecido pero es la fue la base digamos de de toda la mueblería fina de hace más de 100 años y creemos que perfectamente puede caber en las nuevas ofertas hipopastoriles aquí hay ejemplos muy interesantes como los que el colega Jairo Giraldo nos muestra de la familia la finca Campitos de Blanca Garrido también a a 2800 metros de altura aquí nunca tienen el problema de las heladas y aquí combinan entonces una especie nativa como es el aliso con una especie introducida que es la acacia negra la acacia japonesa con ambas fijadoras de nitrógeno y ambas complementarias en los usos madereros ahí está un poco la secuencia nunca han tenido las temperaturas de bajo cero grados ahí adentro del cedro pastoral de tal manera que este tipo de manejos que ya se van consolidando esto ya no es una idea únicamente como también lo que hemos observado en Boyacá ya en zona de altiplano cuando las barreras forestales nos permiten reducir el efecto de la de las heladas y los vientos y también de la sequía bueno también aquí aparece una nueva que es el sauce el sauce nativo nuestro sali humboldtiana que está también en todo el continente toda suramérica es una planta forrajera además de generar maderas maderas blancas que tiene un destino muy interesante bueno ahí vienen ejemplos de las cortinas rompimiento aquí donde estoy dirigiéndome ustedes son estos setos forrajeros que tienen sobre sobre una barrera de eucalipto de 40 años introdujimos el botón de oro y está funcionando también como forraje como planta que nos permite el control biológico pero también como forra forraje y fuente de solubilización del fósforo en el suelo el predio Isaac Gómez nuevamente esto es en Belén Boyacá lo traigo porque es uno de los ejemplos más bonitos que hemos visto de un campesino ganadero una familia que tiene el valor de planificar que es planificar su territorio mirar que tenía una cantidad de unas condiciones de mucha pendiente y decide concentrarse en trabajo ganadero solamente en la superficie de mejores condiciones agroecológicas ahí se hizo todo el sistema agrocibopastoril y las otras zonas se dejaron para conservación realmente más casi más de la mitad del predio y eso es muy valiente para un productor pequeño aquí una matriz por ejemplo cuando nosotros dijimos psicopastoril son muchos es una caja de herramientas aquí tenemos muchos ejemplos ahí que hay varios ejemplos juntos y pueden ver que en general la tendencia es que la matriz sea una matriz diversa heterogénea llena de plantas en varios estratos de tal manera que todos estos fenómenos climáticos nos afecten cada vez menos o también lo que está haciendo Hernán Darío Arango y su familia en San Pedro de los Milagros esto ya es una finca referencia silvopastoril para el país incluyendo los programas de FEDEGAN y los medios de publicidad digamos los medios de comunicación masiva él también recuperó las aguas él también hizo los cetos forrajeros hace el sistema de rotación ahora mueve también la energía solar de tal manera que cada vez estos predios son más completos la reserva natural del silencio que ya también he mencionado sus trabajos pues este es un ejemplo extraordinario de conservación del bosque de niebla de manejo de las micro cuencas de conservación y manejo de la biodiversidad del trópico de altura con sistemas silvopastoriles adaptados a condiciones de heladeras y con el retiro de los insecticidas como ya les mencioné pero ahora también con el reemplazo del concentrado por Tilo porque van en camino a una producción de leche agroecológica bueno el ejemplo importante también como región no solo los predios sino ya una región este caso de por ejemplo de Saboyá en Boyacá donde ya es un conjunto de fincas que hacen lo mismo hacen todos tienen ustedes pueden ver la imagen de Google como esta zona por ejemplo no sufre las heladas como la sufre el resto de Boyacá porque ya es un efecto microclimático regional y es que todo el mundo lo hizo y afortunadamente tiene una aprecio importante por estos árboles ejemplo fundamental con el que empecé la charla este trabajo de esta familia maravillosa de los Davison en cabeza de Camila y Jan y sus hijas Manuela y Isabela ellos arrancaron de cero arrancaron de un potrero pelado hicieron con mucho valor sembrar 40 mil árboles este es un ejemplo para todos ustedes y para nosotros ahí está la fotografía que nos mostraron de su historia y cómo empezaron y cómo a punta de paciencia constancia convicción fueron haciéndolo y hoy lo hacen mejor porque también dar el salto ya de tener la recuperación de los bosques y del agua ahora a los silvopastoriles que nos permiten la conectividad en el paisaje que nos permiten romper la estructura el monocultivo las praderas y nos permiten avanzar muchísimo más con sus normandos a una ganadería mucho más sostenible y diferenciada ejemplo por supuesto tenemos que hablarle que los animales no están estos ganados y el normando como raza también hay que identificarla ya que es una raza ramoneadora no está condenada solamente a comer pastos y concentrado como durante tanto tiempo hemos creído es un animal de una habilidad tremenda para el ramoneo para el consumo de estas nuevas plantas forjeras que estamos promoviendo para el beneficio de todos y entonces muestra que el ejemplo es claro ahora cómo podemos hacer avanzar en la dicotomía de tener producción sostenible y conservación en los páramos en los bosques de niebla este es un ejemplo que hace la autoridad ambiental en Risaralda acompañando el proceso con productores desde el 2003 empezar a cambiar no es solamente la política coercitiva de no se puede hay que acabar la ganadería sino en qué zona se puede hacer cómo se puede hacer y aquí están los ejemplos de hace cuatro años que empezamos en Santa Rosa a 3100 metros de altura y ya se pueden ver cómo va el paisaje ganaderizado cómo se va llenando de árboles en sus cercas vivas cómo se van conectando los bosques nativos y cómo se va mejorando la ganadería con el pastoreo regenerativo y aquí vemos un ejemplo más avanzado todavía en zonas dependientes en el Alto Quindío en Salento donde ya predios como la Britania y los árboles tienen ya es una masa forestal de bosques nativos impresionantes realmente esto está lleno de fauna silvestre y son ganaderías todavía que están desarrollando su producción en pendientes productores que han sacrificado entre comillas tierras que van a la conservación a cambio de los beneficios para el resto de la comunidad el ejemplo también de Julián Moreno en Murillo Tolima es muy digno de destacarse ya tiene cuatro años ya está en pastoreo regenerativo ustedes miren miremos aquí por ejemplo sus fraderas que hacen rotación de papa sus cercas vivas ya de cuatro años cómo se establece y cómo se empieza a manejar con más inteligencia este concepto de incrementar la biomasa y la diversidad forrajera con sus ganados normandos como lo podemos ver aquí en las imágenes y haciendo el pastoreo instantáneo y las largas descansos esto es esencial para esto cómo utilizar las zonas agroecológicas mejores para este tipo de sistemas y recuperar las zonas degradadas las zonas que deben estar para la conservación del agua y la naturaleza por esa razón me atreví a colocar el título de custodio de las altas montañas que es un custodio nos dice la Real Academia de la Lengua Española es una persona o institución que mantiene con toda seguridad valores para otros este término se ha utilizado en la sociedad en muchas cosas en la economía en las finanzas en la seguridad de los bienes en las religiones también se utiliza el término pero aquí para nosotros la connotación es diferente es personas gente familias empresas que guardan y protegen para el futuro de todos el paisaje la tierra el agua el suelo la flora la fauna la cultura rural la identidad la diversidad de medios de vida semillas recursos genéticos como el ganado normando los valores sublimes del campo como son el amor y la raíz son mucho más que ganaderos son todo esto y mucho más es un custodio de la montaña y recordemos entonces que es la cultura la que hace el paisaje el paisaje no está ahí solamente es la interacción entre lo biofísico la naturaleza y la gente la que construye los paisajes esta visión maravillosa de la Guyana de la familia David en Salento nos da una idea claramente que es un paisaje con identidad propia una identidad de cultura donde los animales están allí presentes los animales domésticos custodios del agua tenemos ganaderos que hacen esto esto no es un invento mío los conozco los sé hay gente ganaderos que están haciendo esto protegiendo los páramos protegiendo las aguas ganaderos que están dispuestos incluso a sacrificar a veces con ataques del oso de anteojos y mantienen las poblaciones de la vida silvestre a pesar de estos sacrificios o ganaderos como estos de la familia Varese maravillosa familia en Facatativá que tiene por ejemplo un ejemplar estos ejemplares de cedro de montaña que son únicos quizás deben ser de varios siglos por supuesto muy bien mantenidos dentro de su actividad ganadera y productiva o el Chuloajuan con Juan Ramón bien conocido entre los norbandistas Juan Ramón Giraldo allí están haciendo manteniendo la custodia de un paisaje la custodia pero un paisaje que no está estático un paisaje que lo enriquecen que lo embellecen o custodios de un recurso que se nos ha olvidado que el normando era de triple propósito que son animales de trabajo también que son animales que pueden hacer energía renovable como es la energía muscular que pueden hacer muchísimas cosas mucho más allá que la producción que estamos dentro custodios de una genética importante y valiosa custodios nuevamente de estos patrimonios que hicieron nuestros campesinos en las montañas durante tanto tiempo allí están todavía vivos en medio de los precios ganaderos entonces mi reflexión quiere para ir finalizando es que la autenticidad es un valor para el ciudadano esta autenticidad es cada vez más importante en el mundo moderno y la vaca normanda tiene unas originalidades genéticas que todos ustedes conocen y no las voy a repetir pero sabemos el tema de la calidad de su proteína de su leche el tipo de caseína que tienen el tema de su equilibrio mineral en términos de carne bastante importante en estos momentos que se reivindica en la producción de carne también con unos atributos importantes entonces cuando se es auténtico se es diferente y aquí nos dice Luis Enrique Ortega un gran conocedor de no solamente toda la leche en Colombia sino del ganado normando en Colombia los quesos tradicionales con denominación de origen en Normandía tienen que ser de leche de vaca normando y obviamente que esa calidad y esa capa caseína nos permite que sea mucho más eficiente la transformación de la leche en queso eso también lo saben todos los que trabajan con Normando y lo saben las industrias que compran la leche del Normando sin embargo mi pregunta más importante es ¿por qué? ¿por qué razón no ofertamos queso, mantequilla o carne marca Normando si son tan buenos y por qué ahí están los ejemplos por qué si hay de otras razas por qué por qué no diferenciamos este producto es una duda grande que tengo y ahora finalmente para decirles que entonces custodios son estos los que se juntan para aprender es un pequeño homenaje a este grupo maravilloso que arrancó con hacer esto a cuidar las montañas con ganados unidos por la pasión por la tierra la alegría de enseñar el deseo de aprender el valor de hacer ensayos el riesgo de ser innovadores y la generosidad para compartir los valores del campo de estos digamos estos son los que están construyendo las nuevas formas de hacer custodio de la tierra de la montaña es un ejemplo de Javier Génico quieren conocer el don de la hospitalidad algún día visiten a San Miguel del Puerto para que tengan esa experiencia maravillosa entonces la saga del Normando es muy linda y hay que hay que reflexionar sobre esto con casi mil años en Francia todas desarrolladas al nivel del mar o caen muy cerca del mar allá en el canal de la mancha y una saga que tiene mucho más joven en América por supuesto 135 años en Colombia es poco y mucho sin embargo es una saga maravillosa una saga de adaptación a la alta montaña desde el nivel del mar y el presente y el futuro del ganado Normando en la alta montaña está ligado a la conservación de páramos y bosques de niebla no les quepa la menor duda esto es así hace 5 años me invitaron a la junta directiva de San Normando les planteé esta idea que todavía sigue después de 5 años volví a reflexionar sobre ella para hablarles a ustedes y decirles yo creo en esto yo creo que el Normando debemos diferenciar al Normando neotropical ya no solamente con un tema genético únicamente obviamente hay que manejar el tema de la raza y sus cruces pero hoy tenemos que hacer mucho más por la resiliencia al cambio climático tenemos que hacer mucho más para alimentarlos naturalmente tenemos que abandonar la revolución verde aplicada a esta raza lograr que permita seguir haciendo medios de vida dignos en el campo que produzca alimentos diferenciados en cadenas de valores lo que está faltando a gritos y obviamente animales que se críen con bienestar dentro de paisajes que ofertan los servicios ecosistémicos que la sociedad nos demanda por eso es tan importante esto y esto ojalá no me equivoque ojalá que algunos de ustedes crean en esto y piensen que esto puede ser un camino deseable para los próximos décadas muchísimas gracias y muy amables por su paciencia doctor muchísimas gracias magnífica presentación creo que el el público que nos acompaña coincide en esta apreciación realmente muy bien focada sobre todo primero dando a conocer las posibilidades que hay para que trabajemos en el trópico alto con con la con con las diferentes especies que nos están que tenemos en las diferentes en las diferentes regiones creo que todavía tenemos secuelas de esa revolución verde que no nos han dejado volver a ver esas especies esos forrajes que en determinado momento fueron los que sacaron adelante la la ganadería y que por convencernos a veces por las nuevas especies introducidas pues hemos olvidado un poco esas grandes ventajas ventajas que tenemos y sobre todo tan necesario en este momento recuperar esas especies propias nativas que realmente le pueden dar un gran impulso a la a la ganadería quisiera entonces nuevamente agradecer a todo el público que nos ha acompañado que ha estado muy juicioso muy pendiente de esta charla nuevamente agradecer al doctor por esa excelente introducción y sobre todo mostrarnos primero las grandes ventajas que tenemos los potenciales que hemos desperdiciado o desaprovechado por mucho tiempo y finalmente mostrarnos que existe la posibilidad de combinar esa ganadería con esa ganadería con 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 los recursos propios nativos que el medio nos está dando y en las zonas de altura y creo también que esa esa denominación como custodios casa perfecto para los normandistas que estamos en las zonas más altas de las montañas si más altas de este país produciendo carne produciendo leche zonas donde todavía tenemos ese triple propósito porque tenemos el normando como una una raza de trabajo quisiera ahora abrir una una pequeña tanda de preguntas con contando pues con su con su tiempo doctor para entonces que el público nos 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 manifieste entonces que que comentarios que preguntas tienen acá yo iré iré publicando las preguntas también le 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 nos acompaña hoy esta charla una vez la terminemos en el transcurso de esta semana mañana más tardar el lunes la estaremos montando ya en el canal de youtube de azonormando entonces estará disponible si por alguna circunstancia no la pudieron ver toda si no pudieron seguirla desde el principio o se la perdieron no se preocupen vamos a tener la posibilidad de compartirla en el en el canal de youtube de azonormando muchísimas gracias pues también a todos los 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 el público que nos acompañó que nos ha manifestado pues se ha comunicado a través de facebook en las diferentes regiones y pues empezamos a tener entonces la las primeras las primeras preguntas entonces entonces aquí el sarmiento desde úmbita en boyacá nos pregunta doctor ¿cuál es el porcentaje ideal de arbustos la combinación ideal de arbustos y pasto? pues muy buena pregunta en el trópico de altura tenemos siempre que tener cuidado con el tema del balance de luz porque sobre todo en zonas donde hay presencia de niebla o de nubes tenemos menor insolación de todas maneras en general para para lo que hemos manejado ha sido mínimo los dos mil arbustos por hectárea mínimo ¿por qué? porque el valor del arbusto es tan importante hoy en la calidad como vimos que tener poquitos no nos no nos permite hacerle un impacto económico cuando queremos reemplazar realmente por ejemplo alimentos balanceados que ya se está logrando en algunos casos vamos a tener un problema de oferta de esa calidad de forraje por lo tanto necesitamos un poco más pero pero como ustedes vieron en las imágenes también lo podemos acomodar en franjas en líneas de tal manera que la pradera misma también pueda tener la mayor radiación posible no planteamos por ejemplo como hacemos en trópico bajo que pueden ir los arbustos todos rodeados dentro de la pradera aquí los concentramos primero porque es más lento levantarlos segundo porque son van a cumplir un papel muy importante en la reducción de costos y tercero porque también necesitamos el balance de luz por las praderas perfectamente podríamos llegar en la zona suya a tener cuatro mil o cinco mil pero también sabemos que eso cuesta y que se demora tiempo entonces vamos por partes como dice un mínimo ojalá fuera mil o dos mil arbustos por hectárea arreglados así como los estemos mostrando perfecto doctor muchísimas gracias gracias don Alívio Antonio Benavides un socio nuestro del municipio de Paita pregunta felicitaciones doctor Mugetio por favor su contacto a qué correo teléfono lo pueden contactar doctor si quiere no será mejor que lo te lo paso por el whatsapp y usted lo apunta porque yo no tengo acceso aquí al si usted si usted me permite si usted me permite podemos claro acabaré el 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 correo por supuesto permítame permítame un momento eso ahí está correcto correcto entonces ya estamos publicando en la en la página ya queda publicado entonces aquí lo lo podemos ver al final el correo del doctor Mugetio es enriquem arroba f un punto cipaf con b pequeña punto org punto co perfecto que más preguntas tenemos acá don alirio también pregunta estoy a días de montar el cipopastoreo donde me recomienda conseguir el material de aliso tilo y alcaparro gigante bueno no sé en qué zona está pero de todas maneras hay un creciente número de viveros que están produciéndolo y algunos de estos predios pioneros que empezaron por ejemplo en la zona de Belén en Boyacá o también en la zona de Subachoque tienen material o están dejando material pues los encargan hay varios viveros grandes que también lo están haciendo en Bogotá pero en general depende de dónde se localice pero digamos que los alisos sí recomendamos mucho el de la cordillera central lamentablemente no hay unos buenos viveros en este momento pero sí hay una diferencia importante en la capacidad de fijación de esas procedencias que son de la misma especie pero de todas maneras el comportamiento del árbol es mucho más interesante entonces ojalá a través de distintos mecanismos y de proyectos lo hagan obviamente las instituciones públicas las ambientales tienen también viveros utilicemos plantas plantas bien bien fuertes bien bien producidas en los viveros porque también se moviliza mucho material de mala calidad y eso eso afecta mucho recuerden que sembremos un árbol es para muchos años correcto perfecto doctor el señor Freddy Álvarez también socio de Azonormando del municipio Mongui hace la invitación que sería interesante hacer un tour con el doctor Borgaitio por los páramos normandistas de Boyacá especialmente pues Mongui la zona donde ellos están ubicados ya que sería importante tener su punto de vista con respecto pues a la situación de estos páramos y pues además los consejos y opiniones que usted pudiera dar en determinado momento entonces ya ya sabe doctor tiene invitación a Mongui en Boyacá pues ojalá sea también a través de Azonormando y ojalá nos cojan la como se llama cojan la cuña porque la verdad es que si queremos paisaje ganadero sostenible de futuro en Boyacá tiene la mitad de los páramos del mundo entonces de Colombia perdón que a su vez es que la mayor parte de los páramos del mundo o sea si no es en Boyacá yo no sé dónde correcto bueno tenemos también una pregunta de un socio de Málaga Jessy Rolando Millán buena tarde qué recomendaciones habría que tener en cuenta al momento de incorporar el lotus a praderas convencionales donde predominan los quicuyos el lotus es una planta extraordinaria y tenemos la ventaja de tener varios investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia muy buenas y y es una planta que nos demuestra que es un complemento magnífico del quicuyo porque nos va a tolerar nos da incluso no solamente nitrógeno sino la proteína que necesitamos con menos fibra pero también nos reduce las emisiones de metano de las vacas ¿cuál es la connotación más importante a tener en cuenta? es muy lento establecer por lo tanto no es fácil ir sembrando directamente sobre la pradera necesitamos hacer un ciclo agrícola o en los setos forrajeros como los que mostré allí lo estamos incorporando ha sido muy exitoso meterlo con los saupos o tilos como mostré en las fotos y él va entonces después va invadiendo y colonizando la pradera porque se demora bastante digamos necesitamos más de un año para establecerlo y eso es de paciencia y tampoco que se puede hacer la consociación directa como podría ser por ejemplo una combinación de carretones con con raygrases que es una mezcla muy buena con azul también pero en este caso si nos toca o hacer ciclo agrícola o ir por los bordecitos de los praderas o hacer los setos forrajeros perfecto con una ventaja grande no perdón se me olvida señor los estolones prenden entonces una vez que uno tengamos el lotus lo podemos ir multiplicando por la finca porque no tenemos el problema de la semilla gámica sino que hay que el solo estolón nos va prendiendo correcto los semilleros y los vamos llevando perfecto bueno tenemos también desde Sumapaz la señorita Julieta Autiva una joven inseminadora de muy buena experiencia en el tema de inseminación ganadera normandista que me pregunta buenas tardes un saludo desde el páramos Sumapaz teniendo en cuenta que la variabilidad climática es uno de los factores que afecta la producción de forrajes serviría como opción el uso de fertilizante orgánico para mejorar el rendimiento de estos forrajes se tienen experiencias u otras opciones Sumapaz el páramos más grande del mundo maravilloso si claro por supuesto se me olvidó mencionar pero el reciclaje es fundamental y hoy en día que tenemos la dificultad también ya de todo tipo de fertilizantes de síntesis inclusive hasta los minerales como la roca fosfórica tenemos que buscar estas formas de reciclaje es decir los abonos los compost el abono verde todas estas formas e incluso se me olvidaba decirles pero por ejemplo todas estas plantas que he mencionado hoy pueden hacer parte de una producción de compost para mejorar los suelos y avanzar el tema de las leguminosas como los carretones como el lotus es fundamental el fósforo así sea en pequeñas cantidades y plantas como la titonia el botón de oro no solubiliza el fósforo en los suelos ácidos entonces realmente vamos detrás de este tipo de sinergias y no olviden que los ganados reciclan casi el 80% o más de los nutrientes que circulan que se comen por lo tanto el manejo de las excretas es muy importante por lo tanto el uso el atraer los escarabajos estercoleros al reciclaje es fundamental eso es más importante incluso que los abonos por lo tanto proteger los escarabajos significa tener que necesariamente abandonar el tema de las cibernectinas y trabajar con otro tipo de compuestos que no agredan a nuestros escarabajos estercoleros correcto doctor muchas gracias tenemos también una pregunta del señor Germán Brijaldo Vargas del municipio de Paipa ¿qué papel desempeña la acacia negra en la pradera y en la alimentación del ganado? bueno muy buena pregunta en la en la lo que es acacia negra la que es melanoxilo que la mostré o el acacia de currens que también se hicieron en las investigaciones en Colombia como forraje los atributos son relativamente marginales tiene alta muy alta proteína pero está muy amarrada a metabolitos secundarios que no permiten una digestibilidad o sea es una proteína que no 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 le funciona al animal no le entra pues al a su sistema de producción de leche o de carne la madera es de muy buena calidad sobre todo la negra la que me pregunta es una madera que hay que reivindicarla es una fijadora de nitrógeno muy buena tiene varios problemas primero ahora los ambientalistas no les gusta porque es una planta que no es nativa sin embargo nosotros no somos nativos ni tampoco el ganado normando por lo tanto en áreas abiertas tenemos la posibilidad de trabajarla porque es muy rústica crece muy rápido hay que darle el fuste forestal porque mucho problema que vemos con acacia es que hace rodales de ruderales o sea que invade tierras degradadas y se queda así como un arbusto torcido bifurcado que no genera escasamente leña en cambio con un manejo forestal bien con las podas con una distancia adecuada como vimos en la fotografía de Barragán perfectamente podemos tener maderas de muy buena calidad maderas duras tiene un corazón durísimo es una por lo tanto es una acumuladora de carbono que también es importante y ayuda a capturar carbono pero sobre todo su papel más importante va a ser la fijación de nitrógeno a la pradera le ayuda mucho a los pastos no hay que cerrarla mucho por supuesto porque ya lo dijimos pero tiende a pasar eso que donde están las acacias muy cerradas pues no hay pasto y la gente la gente no la usa y habla mal de ella pues por eso porque se necesita el manejo hay que ralear hay que podar hay que sacar y permitir que se exprese como fijadora de nitrógeno y como productora de madera correcto doctor desde el Cauca y le dejo aquí cruz desde el corregimiento de Santiago municipio de San Sebastián Cauca ganadería de la Elena trabajando por la raza Normando muchísimas gracias por acompañarnos donde se quiere el Sarmiento excelente conferencia agradezco al doctor Enrique Dazón Normando por brindar charlas como estas que son inspiración para trabajar con nuestra hermosa raza Normando muchas gracias muchísimas gracias que bueno el Cauca tenemos también nuevas preguntas el señor Manuel Ricardo Granado Sánchez desde el municipio de Málaga en Santander y que trabaja activamente en toda esta zona de García Rovira especialmente el municipio de Carcasí zona bastante alta rodeada por páramos él pregunta buenas tardes ¿se tiene algún estudio sobre la captura de CO2 con este tipo de sistemas? Sí hay varios trabajos los pueden inclusive ya hay publicaciones el más importante para mí bueno hay una huella de carbono que ya se hizo que lo de Julio Listeran Rivera el profesor Marahona para lo que es el modelo de Aliso también hay varias investigaciones también hay reducción de metano con el Lotus esos trabajos también están publicados falta pues por supuesto más tiempo y más integral que podemos tener una visión más integral de todos los gases por ejemplo recientemente ya estamos midiendo óxido nitroso que está en las orinas y en las excretas porque es que son tres gases y no uno solo pero también en captura de carbono pues está creciendo mucho el movimiento de los regenerativos y entonces el compartimiento de suelo que es el que todavía no está no está digamos autorizado en el IPCC en el mundo está avanzando muchísimo y tenemos que parar muchas bolas hay mucho carbono por supuesto en los páramos pero muchísimo el problema es que son formas de carbono muy lentas de acumulación y no sabemos realmente cuál es el papel que podrían jugar en este momento en acumulación adicional porque es que lo que necesitamos ahora es acumulación adicional sacar CO2 de la atmósfera del gas y convertirlo en madera o en suelo y entonces realmente digamos que los páramos no tienen tanto esas turberas es más lo que tienen acumulado allí que lo que van a acumular en forma adicional por lo tanto los sistemas y bocastoriles y estas ganaderías tienen un papel muy importante de sumar carbonos adicionales y eso es lo que esperamos que en los próximos años también crezca la información perfecto doctor también una invitación de parte de nuestro socio Gabriel González del municipio de Murillo bienvenido también a estas tierras del departamento del del Tolima el señor bueno el usuario de Facebook que aparece como CanWillJoss pregunta biológicamente ¿cómo controlamos la colaria? ¿funciona el silicio para hacer control biológico de colaria? silicio como tal es que tenemos que mirar que es un complejo no es una sola y ojo con eso primero era una sola es una un solo género que son varias especies de colaria pero no es la única de hecho en los últimos trabajos que hemos acompañado y hemos hecho también ya encontramos que por ejemplo el lorito verde está reemplazando a la colaria en su efecto de daño sobre el quicuyo o sea el problema de fondo es que creamos el problema con la fertilización nitrogenada en exceso eso fue lo que hace el desbalance y eso es lo que reduce por ejemplo el tamaño de la pared celular del pasto y hace que estos insectos que tienen un estilete muy fuerte pues se encuentren una célula llena de líquidos turgentes y se y se la le estamos poniendo le estamos haciéndole el favor pues mejor dicho a ellos y segundo lo primero que hay que hacer es evitar los plaguicidas porque es que los plaguicidas nos matan las arañas nos matan los otros controladores biológicos que están en la pradera entonces es el primer paso el segundo ya es la diversidad como medida transicional lo que hay que hacer es alejarse de los plaguicidas de síntesis y por ejemplo hay productos con hongos entomopatógenos que están funcionando relativamente bien en un proceso de transición pero la solución definitiva es la pradera diversa y tener pues por supuesto cercanías más a a sistemas de bujos que sistemas de rastrojos que también ahí son fuente de controladores permanentes entonces digamos que es la combinación de todo pero en esencia si nosotros logramos tener pradera diversa no nos va a molestar así el que cuyo esté afectado con la colaria o las otras no responden hay que tener esa concepción como le mostré en la foto de los colegas de Chile uno con 20 especies si atacan a una las otras responden entonces vamos desde la prevención y vamos a que no tengamos que tener que estar aplicando cosas para eso sino que la misma naturaleza regule la población hacer que la pradera sea una verdadera ensalada la mayor variedad posible de especies forrajeras correcto y con el manejo por supuesto los largos descansos son muy importantes fíjense que en la medida vamos en contravida de todo lo que estaban diciendo con los fertilizantes que acortan la vida digamos el periodo de descanso para tener más hojas pues eso es lo que han llamado a todos los insectos fitófagos en cambio nosotros tenemos periodos de descanso más largos le damos oportunidad a las leguminosas le damos la oportunidad a la orejuela a la quimila a todas estas plantas arbenses a los plantagos a los llantenes y vamos haciendo una pradera diversa porque la concepción digamos afortunada es que el balance la dieta lo hace la mezcla de forrajes y no se lo damos nosotros a punto de concentrado comprado perfecto perfecto bueno ya de las últimas inquietudes también el doctor Jesse Rolando y Jan de Málaga ¿qué nos puede contar acerca de las asociaciones hechas con el chachafruto la eritrina edulis se hizo varios intentos inclusive en Santander un cultivo quizá el más grande en Colombia eritrina edulis es una planta maravillosa hay un libro un libro muy bueno de la doctora Nancy Barrera que se lo recomiendo es una revisión muy completa de muchos trabajos que se hicieron alrededor de eritrina en Colombia nos sube hasta más o menos dos mil seiscientos dos mil quinientos metros de altura pero el doctor Acero me comentó que él encontró en Perú esa misma chachafruto a casi cuatro mil metros de altura o sea que podemos tener la posibilidad también de que suba más sobre el nivel del mar es una planta extraordinaria por supuesto es un alimento primero un alimento humano es una de las comidas ancestrales más importantes es un el frío el gigante por excelencia es una buena fijadora de nitrógeno hay que tener cuidado ya como cultivo forrajero tiene muchos problemas de enemigos hay muchos muchos insectos que lo atacan cuando está sembrado en alta densidad y lo otro es que que también la producción de forraje relativamente baja por lo tanto yo veo mucho más el chachafruto como planta de fijadora de nitrógeno como productora de frutos para la gente o para animales domésticos más pequeños y como por supuesto parte de la biodiversidad porque digamos que como oferta de forraje es relativamente pequeña y es lento su rebrote nos puede dar en esas altitudes nos puede dar si mucho dos cortes al año de pronto en tierras en tierras más bajas de zona cafetera si nos da tres cortes al año pero aún así ya con cuando tenemos estas gigantes de la biomasa como la titonia o como el izauco pues realmente la eritrina nos va quedando ya más bien como manejo de árbol correcto bueno desde el cocuy la doctora paula alessandra alvarado nos saluda excelente normando en alta montaña muy buena experiencia quizás de los municipios de boyacá con mayor presencia de normando en zonas de altura pues en las estribaciones de la de la sierra nevada don alirio en avides también desde paipa refuerza que para el control de la colaria pues hacer unos días de ocupación cortos y periodos más largos de descanso el doctor víctor hernández desde chile comenta praderas multiflorales ayudan a que la carne sea más nutritiva y esto permite que se mejore nuestra alimentación y salud adicionalmente aquí por el chat el doctor leonardo barrantes socio del municipio de la calera pregunta o comenta quisiera saber si las corporaciones autónomas o los grupos ambientales ya conocen estos procesos que acercamientos ha tenido de pronto el cipaf con las car con las corporaciones autónomas para mostrarles este trabajo que se viene haciendo verá quién será recordar reaccionar el comentario del colega de chile porque tiene toda la razón se me pasó decir eso también porque también estamos detrás y con muy buenas evidencias de mayor presencia de productos nutracéuticos en la leche en la carne cuando son a base de este tipo de forrajes también hay evidencia ya tenemos más omega 3 por ejemplo y podemos diferenciar leches adicionales por esa categoría o las canales de carne ya hicimos unos trabajos al respecto en México y encontramos mucho más omega 3 en carnes de sistemas hipopastoriles de tal manera que esas praderas mixtas que mencionan las multiflorales en Chile dan ese perfil lipídico distinto en las carnes y en la leche y eso es un atributo muy bueno para la salud humana por lo tanto esos son nichos de mercado nuevos que podemos tener sobre las autoridades ambientales pues el proyecto ganadería colombiana sostenible que estuvimos casi los nueve años tuvo el aval directamente y el seguimiento del ministerio de medio ambiente tanto como el de agricultura de Colombia y numerosas autoridades ambientales conocieron y conocen toda esta información algunas algunas trabajan en estos temas la mayoría la mayoría todavía no pero por ejemplo por eso traje el ejemplo específico de la carler en Risaralda porque para mí es un ejemplo de que una siendo autoridad son conscientes de que tienen que trabajar con los productores y ayudar a hacer el cambio no es solamente la digamos las políticas de comando y control sino que también los productores necesitan acompañamiento necesitan asesoría para nosotros es muy claro las lecciones de ganadería colombiana son contundentes necesitamos asistencia técnica especializada en estos temas e incentivos no es uno o el otro son los dos y pues obviamente si los predios de alta montaña generan servicios ambientales para la sociedad tienen que tener tienen que tener compensaciones de alguna manera y una forma de retribuirles a través de estos mecanismos que menciono correcto doctor bueno perfecto muchísimas gracias a usted por dedicarnos este este tiempo por compartir esta información tan valiosa igualmente esperamos mantener y seguir fortaleciendo este vínculo entre el gremio normandista y el CIPAF que nos ha brindado un apoyo increíble y adicionalmente nos ha acompañado especialmente en casos puntuales de ganaderos normandistas que han venido desarrollando este proceso yo creo que a partir de esta charla doctor se van a crear mayores necesidades de hacer este acompañamiento y sobre todo más ahora que tenemos pues una fuerte presión por parte de las autoridades ambientales con respecto a la ganadería en zonas de altura reiterarle nuestro agradecimiento en nombre de Aso Romando de su junta directiva de todo el personal administrativo y también pues que esta es su casa y esperamos poder seguir adelante con estos procesos igualmente agradecer a todo el público que nos que nos acompañó en el día de hoy le vuelvo les digo esta charla quedará montada a partir de la próxima semana en el canal de YouTube de Aso Romando entonces podrán acceder a toda esta información y y tener pues a la mano toda la información que generosamente el doctor Enrique Muguerito director ejecutivo de la fundación CIPAF compartió con nosotros en el día de hoy entonces muchísimas gracias a ustedes doctor Enrique también y pues hasta una próxima oportunidad muy amable gracias Alejandro un saludo especial a todos y que para el ejemplo que quieran hacer en Monguí se repita por todas las montañas de Colombia muchas gracias sí señor muchas gracias y una feliz tarde una buena noche gracias hasta luego hasta luego y gracias 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 Gracias.